¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends y ya tenemos las ofertas semanales que van desde el día 26 de agosto al 2 de septiembre. Como siempre digo en este tipo de vídeos, si os gusta alguna skin que está en oferta y veis que tiene un buen precio, no dudéis en comprarla, que luego tarda mucho en volver a estar en oferta o incluso no la vuelven a poner. Así que vamos a ello. Tenemos a Chogat Juguete Espeluznante por 975 Riot Points, una skin bastante chula la verdad, pero se mantiene un poquito carilla. Tenemos a Proyecto Jax por 975 Riot Points, esta pues bueno, ahí está con un 27% de descuento, no lo veo mal, pero un poquito carilla, eso sí es verdad. Tenemos a Aurelion Sol Protector de Porcelana por 1350 Riot Points, una skin bastante nueva, ya lo sabéis, pero aún mantiene un precio bastante elevado. Tenemos a Syndra Florecer Espiritual por 742 Riot Points, una oferta bastante buena. Tenemos a Seraphine Fenix Glacial por 607 Riot Points, esta sí que tiene una muy buena oferta. Tenemos a Karma Arruinada, que esta ni más ni menos la tenemos por 877 Riot Points, una oferta que tampoco está nada mal. Tenemos a Carthus Infernal por 607 Riot Points, tampoco está nada mal, con un 55% de descuento. Tenemos a Leona Reinos Mecha por 675 Riot Points, muy buena skin y muy buena oferta. También tenemos a Veigar Escuadrón Omega, que ni más ni menos por 540 Riot Points, una skin bastante chula, tiene aquí su cosita esta skin. Y una oferta muy 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 buena. Tenemos a, esto no es Udyr por 536 Riot Points, una oferta también bastante buena. Brown Mata Dragones por 390 Riot Points, muy buena oferta. Si eres jugador de Brown, pues la verdad que merece mucho la pena. Tenemos a Yasuo Solo Ante el Peligro por 390 Riot Points, muy buena oferta también para Yasuo. Pantheon Armadura Completa por 487 Riot Points, también muy buena oferta. Morgana Cuchillas Mortales por 300 Riot Points, también muy buena oferta. Y Kenen Karateka por 312 Riot Points, muy buenas ofertas en esta semana, la verdad. Hay algunas que sí que se mantienen un poquito caras, pero bueno, ya como hemos dicho al principio, si veis alguno de vuestros jugadores main y queréis la skin, pues aprovecharía. La verdad sea dicha, porque luego ya sabéis que os podéis arrepentir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.